Mejor vayamos a otro evento patético que hemos vivido acá en el programa. ¿Se acuerdan cuando la tigresa vino acá, le pidieron la mano, el molocho famoso, y luego el mismo día de la boda la plantaron a la tigresa, con todo preparado? La tigresa, el hombre no se quiso cazar, no se quiso cazar. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos descubierto que él tenía una familia, que tenía una mujer y que tenía unos hijos, y que para él casarse con la tigresa le había dicho a su mujer que era pura pantalla, cuando no era cierto. Cuando él vio al alcalde aquí, él le dio miedo, porque esto sí iba a ser un matrimonio real, no iba a ser un matrimonio de mentiritas, porque acá no acostumbramos jugar a las mentiritas. Acá si alguien nos dice, me voy a casar en tu set, en tu programa, se hace como manda la ley, no se hace para jugar, no, 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 no. Entonces él, por varias razones, parece que la esposa se enteró, y dijo, bueno, mejor me fugo, y fue lo que hizo. Bueno, estamos acá reunidos para casar a la tigresa, así nos estila, a la tigresa y a Elmer Morocho. Y debo decir que estoy aquí y realmente no sé si los novios se van a casar. Porque he estado haciendo el papel de doctora Corazón, y esto no es broma, no es chiste, hoy ocurrió un hecho que tengo que contárselos. Y en este momento yo voy a ir a decirle a la tigresa que su novio está aquí, pero condicionando la boda a ciertas cosas que yo no puedo hacer, lamentablemente. Porque hoy descubrimos algo que nos molestó, mandé a investigar y eso ocasionó, ese descubrimiento mandó a que, eso ocasionó una crisis entre todos. Ahí lo están viendo ustedes, a Loco, Loco Wagner, que ha sido el productor de este reality, con Molocho. Él dice que no se va a casar mientras mi reportera y un camarógrafo de mi equipo no se disculpe públicamente con... ¿Puedes recapacitar? Mejor dicho. No, por favor. ¿Quiere...? Sí, ha sucedido un hecho que se los voy a contar. Entonces, él está amenazando hace rato, ha venido con un abogado, él no quiere que esto trascienda. Está ahorita llorando, yo no sé por qué, si la presión, yo no sé si la mamá de sus hijos lo está presionando de esta manera, pero yo ahorita tengo que ir a la tigresa a decirle que su novio no se quiere casar. O sea, es lo que voy a hacer. O sea, voy a tener que decírselo, ella ya está maquillándose y peinándose. Estaba enterada de esta situación, pero ella pensó que él iba a recapacitar. Entonces, es lo que voy a ir a hacer y en un momento voy a tener que decírselo, que él se está portando de una manera tan infantil. Este caso, ella hablé con la tigresa y ella me dice que sí sabía porque Molocho dice que él... Y ella solo vive en esa casa con la mamá de sus hijos, pero que no tienen nada, que es su ex. Sin embargo, si uno no tiene nada que esconder, uno afronta las cosas, uno las dice, ¿no? Y si ella lo sabía, no hay ningún problema. Pero entonces yo no entiendo por qué ahora, cuando tenemos todo organizado, ¿no? Cuando tenemos todo organizado, ha pasado eso, ¿no? Tigresa, lo que pasa es que tengo que decirte, porque yo quedé contigo en decirte, acabo de hablar con tu hermana. ¿Ya? Molocho, no hemos encontrado un centro de conciliación, que él quería un centro de conciliación, donde hacer toda la cosa, que no quiere que llegue a mayores, nada de lo que ha pasado. Pero no hemos encontrado, todo está cerrado, porque le dijimos, mira, ve, no sé, la denuncia para que se quede ahí, la denuncia que ha hecho mi reportera, que se quede ahí. Pero, ya, Molocho ha venido al canal, ¿ya? Porque le hemos convencido de que venga, de que hay que arreglar las cosas, no te puede dejar mal a ti, ¿ya? Pero ahora viene y se está yendo, otra vez. O sea, me parece un inmaduro de porquería. Míralo, ve, ¿ya ves? Mira. ¿Sabes qué? A mí me parece, como tú dijiste, me dijiste hace un rato, un hombre que no tiene pantalones, que no es valiente, tú me dijiste eso, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la verdad que este caso es un caso, porque nosotros, antes de comprometernos para el matrimonio, muchas veces hemos terminado. ¿Ah, sí? Sí, muchas veces dijimos, hasta acá no va más, no va más, porque no... Pero no le puede pasar eso el día de su boda, pues, este parece un chiquito malcriado. Claro. ¿Tú crees que por la edad? No sé, la verdad. Y ahora también, cuando dijo... Sí, ¿te acuerdas que te dijo? No me caso. Yo casi que le digo, yo tampoco me caso, porque no quiero casarme. Es, ya como todo el año hemos estado en ese plan. Pero entre que sí o no, que sí o no... ¿Por qué crees que está tan indeciso este chico? Hemos decidido... Yo creo que lo de hoy día, pero yo creo que lo de hoy día ha sido un pretexto que lo ha usado. Ajá. Y ahora después, de repente, va a venir a los dos meses a pedirte perdón y disculpas. No puede pasar, pues, eso, tigresa. Claro que no. Tú eres una tigresa, tiene que respetar, tiene que respetar tu trayectoria, tus años. Obvio. Porque mira, mira, nos ha tenido de un lado a otro, porque yo quiero explicarle a la gente lo que hoy día ha pasado. Quiero explicarle que hoy día, nosotros, la tigresa me dice que ya sabía que él tenía tres hijos. No, pero cuando yo lo conocí, él tenía dos, uno. ¿Sí? Y bueno, por ahí me dijo que el segundo no era hijo de él, ¿no? Porque estuvieron separados, que la mujer se fue a Huaraz. Y sí, y después, cuando nosotros terminamos, un año estuvimos separados. Ya. Y ahí, en ese año, vuelve seguramente, ¿no?, con la mujer y ese es el tercero. El tercero. Ajá. Pero, según él, el... El segundo no es de él, según él. Pero su familia dijo que no era de él. Sí. Pero, ¿y por qué vivían en la misma casa? Eso, ¿no? Porque yo hoy día descubrí que vivían en la misma casa. Él dice que vivían en la misma casa porque, a ver, no tenía dónde ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, así es como se lo trajo acá y acá dijo, quiero que los reporteros me graben una... Que se retracten frente a cámaras y yo me caso. Y así no, pues, una boda no es un chiste, no es un juego, como se lo dije en la tarde, el mermorocho. Este programa puede ser divertido, entretenido, todo lo que ustedes quieran, pero acá los matrimonios son serios. Que después se divorcien ya no es mi problema. Pero yo los junto, que un Ampay los separe después no es mi problema. Yo, de verdad, a mí me da mucha pena por la Tigresa, pero quiero ir a verla porque ella está con su hermana, está con uno de los productores periodísticos ahí, porque entiendo su difícil momento, pero quiero que ella sienta que la que ha ganado es ella. Tigresita, tú has ganado, tú estás bien, has perdido un mal hombre hoy día. Mi amor, mi amor, pasa. ¿Estás mal? ¿Qué sale esa cámara? ¿Quieres su gorrita? Dame la gorrita. ¿Dónde está su gorrita? Tráeme. Bueno, lo que pasa es que ella... Acá está. Acá está mi reina. Acá está. Ponte guapa tú, porque ahora vamos a ir a celebrar, porque todos los invitados están allá en el lugar de la fiesta, es el catering, están los tragos. Así que, Tigresa, hoy es, tú tienes que poner, hoy es un nuevo día, un nuevo amanecer. Ah, claro. Por supuesto, un nuevo amanecer. Vamos, porque así tiene que ser, el show tiene que continuar, Tigresa, tú eres una artista. Así es. No te caigan. ¡No te caigan! ¡No te caigan! ¡No te caigan! No te caigan. Ahí está, Tigresa, ya ves. Nadie se ha muerto, porque un hombre se vaya de nuestras vidas. El que se quiere ir, que se largue. No te caigan. No te caigan. Vamos, Tigresa, nos casaremos nosotras. Cuidado, cuidado. Mírave todo lo que te había preparado. Lo que se perdió. Mientras Dios te da vida y saluda, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y saluda. ¡Acá está mi inmigreta! ¡Buen manager! ¡Buen manager! ¡Sabe toda la verdad! ¡Ahí está! ¡Buen manager es una gran mujer! ¡No es para llorar! ¡Baniel! Yo me voy a casar contigo. Son los nomes, tigresa. A ver, un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ven, vamos a hablarle! ¡Vamos! ¡Ahí está tu padrina! ¡No! A ver. Más poderosa que nunca. Por supuesto. Por supuesto. A mí no me afecta. ¡Agradece! ¡Yo soy una tigresa! Una tigresa para afrontar todos los retos imposibles que para otras personas podría ser. Pero para la tigresa, un zarpazo y la vida continúa y el trabajo continúa y hay tigresa para rasos. Bueno, sí, pues lamentablemente tuvimos que investigar un poquito y descubrimos que Molocho tenía esposa y tres hijos en ventanilla. Así fue. Y ya no se quiso casar. Y yo y que hoy todo no sabía. ¿Ah? Se fue corriendo del canal y nosotros persiguiéndolo por toda la pista. El loco Wagner cuando formaba parte de nuestro equipo. ¡Cómo te extrañamos, loquito! Se fue a corretearlo por toda la avenida Arequipa y la pobre tigresa ya ahí adornada, maquillada, vestida y alborotada la dejaron así. ¡Maquillada! ¡Maquillada! ¡Maquillada!